La luz, la luz, la tarifa eléctrica, esa es la queja, el grito de los dominicanos en este momento. Está subiendo de una manera violenta en muchos casos, gradual en algunas personas, pero en otras casi el doble. Es algo que todavía no entendemos y que tiene que aclararse. Pero sabiendo la volatilidad de este tema, que un día puede ser un precio y otro día puede ser otro, y siendo nosotros un país tropical, entendemos que este tema es importante. ¿Por qué se ha ignorado la importancia de energías renovables, de otro tipo de electricidad, la que dan los paneles solares a un país como República Dominicana? Hoy tenemos con nosotros a Humberto Reginato, quien es ingeniero comercial, presidente de una empresa, también Trix Energy, SRL, pero hay otra cosa que hay que decir, papá de una muy querida amiga nuestra y amiga de todos ustedes, la mujer que mejor cocina, Gabriela Reginato. Bienvenido, don Humberto, gracias por estar con nosotros. Don Humberto nos viene a hablar de la importancia de los paneles solares y de qué es lo que pasa en República Dominicana que no ha proliferado esa tecnología, cuando en otros países sí se ha ido sustituyendo poco a poco. Bueno, el problema principal, te voy a decir cuál es, del problema del financiamiento. Si bien nosotros estamos en una posición geográfica que podríamos dar toda la energía que necesitara para nosotros y para todo el Caribe con paneles solares, no hay mucha disposición de parte, dijéramos, de la parte gubernamental, que es la que tiene que encargarse de las políticas. Y realmente no hay una política definida, al contrario, no hay una política de problemática hacia la persona que usa los paneles solares. ¿De obstaculizar el uso de los paneles solares? Claro, o sea, cada vez te van pidiendo más documentos, más trabas, más trabas, más trabas, más trabas, más trabas, más trabas, sabiendo que un panel solar, o sea, si tú colocas paneles solares automáticamente, el país gana porque deja de consumir petróleo, el dueño gana porque ya no paga más luz y la Ede no pierde nada porque los paneles que tú estás produciendo se los está entregando la Ede y la Ede puede seguir vendiendo para adelante. O sea, nadie pierde, todo el mundo gana. Ahora, el problema es una cosa de que, claro, eso es lo que yo siempre, por lo que siempre yo he luchado, porque el pueblo, o sea, la gente, en sus casas y en sus negocios tengan sus necesidades de energía, porque, oye, es que lo tenemos ahí arriba. Para nosotros poner un panel solar en nuestra casa, ahora hay muchos edificios, pero también siguen habiendo barrios con viviendas unifamiliares. ¿Se necesita que unas condiciones especiales, cómo se puede un barrio entero poner, por ejemplo, paneles solares? ¿Cómo en una torre se pueden colocar paneles solares? Bueno, en una torre es muy fácil, se puede poner, nosotros hemos colocado muchas, pero en la parte, digamos, de gastos comunes, porque realmente el techo que no da para todos los apartamentos. Y en los barrios no hay ningún problema con hacerlo. El problema son, justamente, los problemas son los permisos, las dificultades que van poniendo para que uno pueda desarrollar el sistema final. Si yo invierto en paneles solares, ¿cómo a cuánto tiempo? Teniendo en cuenta la variación de la factura de la luz y cómo está llegando de cara y el desmonte del subsidio, ¿en cuánto tiempo yo cubro esa inversión que yo hice en paneles solares? Lo primero que te voy a decir es que en el momento que tú pones paneles solares, fíjate tu tarifa para siempre y para toda la vida. O sea, ya no vas a poder, no te van a poder subir más la luz tampoco. ¿Y el mantenimiento de esos paneles solares? El mantenimiento es con agüita, a los paneles, más nada. ¿Como una matica? Como una matica. Eso es todo el mantenimiento que tú tienes que tener. ¿Y en cuánto tiempo se cubre esa inversión? Mira, esa inversión se cubre más o menos en lo que tú pagarías durante dos años y unos meses. El problema es para ustedes... Pero por 50 años. Por 50 años. Por 50 años. Esa es la duración de un panel solar. No, esa es la duración. Nosotros damos garantía, todos los que producen paneles solares, dan garantía por 25 años. Pero de ahí, eso normalmente, hasta ahora, la extensión es a 50. 50 sin ningún problema. Para el que quiera adquirir el panel solar, aquí en República Dominicana, el costo es más alto. ¿Por lo difícil que se lo ponen a los que producen los paneles, importan los paneles? No, al contrario. Inclusive, aquí en República Dominicana es más barato que en Estados Unidos y es más barato que en Europa. ¿Y cuál es la dificultad? ¿Es para los que traen los paneles solares? No, la dificultad está en las ERE. Los permisos que te dan y que te hacen hacer, los planos que te hacen hacer. O sea, por ejemplo, para yo poner mi panel solar en mi casa, si yo tuviera una casa. Bueno, primero nosotros tenemos que empezar con hacer un plano eléctrico. Después hacer un plano de posición. Después hacer una carta de tuya, de darnos los poderes a nosotros para que podamos trabajar. Después hay que hacer otro pedimento que nosotros le pedimos a la corporación para que vaya a mirar si se puede o no se puede. Nosotros ya le hemos descrito, inclusive, en un plano, dónde está el transformador que te va a usar, que tú vas a usar para entregar tu corriente eléctrica. Porque el doble paso es que tú entregas lo que tú produces y recibes lo que tú necesitas. No, no tienes por qué... O sea, que yo beneficio también. Pero claro, y encima las EREs se benefician en un 40% por el tránsito. Porque al sacar tú normalmente, por ejemplo, en 5 o 6 horas, que son las picos de sol, tú al sacar esa cantidad de energía y inyectarla a la red, eso mismo no lo vas a consumir tú, sino lo consume el barrio entero. Entonces, ¿qué significa? O la X cantidad de gente que está consumiendo. ¿Qué significa eso? Que ya esa energía no tiene que viajar desde, como dijera, desde Boca Chica o de donde esté, tenga que viajar. No hay, no tiene por qué viajar. Entonces, eso, eso es un punto de calcular. Y esos obstáculos los han ido incrementando con el tiempo. ¿Ah? Los obstáculos los han, o sea, los requisitos los han ido incrementando con el tiempo. Oh, claro, y cada vez te ponen, por ejemplo, si tú haces instalaciones un poco más grandes, ya de 25, 30 kilos y ya... Una última pregunta, don Humberto, ¿cuánto tiempo tiene la compañía de ustedes funcionando en este país? Y si ha visto un incremento descomunal en personas que se están cambiando a energía solar por las facturas que nos están llegando. Mira, no, realmente no, no es descomunal, no, el, 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 primero, el, el, está el miedo del desconocimiento. Segundo, no hay un apoyo de parte... Del Estado. ... del gran, franco, de la política del gobierno. Si no tiene que... Política, es una política. Mira, con, con que el gobierno diga, juntémonos todos y tratemos de bajar la factura eléctrica. Es energía limpia. Pero no les interesa, al parecer. Es energía limpia. Más nada, eso es lo único que hay que hacer. Y eso es lo importante. Realmente, vamos a seguir hablando sobre el tema de los paneles solares, que debe ser una decisión o una política institucional para la República Dominicana, que es un país tropical y que pudiera beneficiarse. Además, no más apagones. O sea, el que tiene un panel solar, aunque no haya sol por dos o tres días, no se queda sin luz. La gente tiene también un concepto no claro en ese sentido. Erróneo, sí. El problema es que, dependiendo del uso, dependiendo del equipo que tú pongas, tú puedes usar tu misma energía como venderla. ¿Cómo venderla? Sí. Muchísimas gracias, don Humberto, por haber estado con nosotros. De nada, pues. Llevaba mucho tiempo pidiéndome esto y yo creo que este era el momento para empezar a hablar de este tema y no va a ser el último. De hecho, voy a hacer una mesa sobre el tema. Cuéntame. ¿Qué le parece? Cuéntame. Cuéntame conmigo para lo que sea. Que los dominicanos estamos... Calculen bien su 9%, porque eso no es 9% nada lo que están calculando. A mí la luz me subió 8 mil pesos este mes. Sí, increíble. 8 mil pesos. Hay gente que se les ha triplicado la factura. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, tenemos aquí actrices, director, productor, de un... Actores también, perdón. De un maravilloso musical que mezcla historia con música, con drama, con talento dominicano y que nos va a hacer a todos conocer más y mejor parte de nuestra historia moderna. Tenemos las mariposas de acero aquí, en esta noche, María Cela, en un instante, cuando regresemos. ¡Gracias! ¡Gracias!